Durante esta semana el Polideportivo de Pérez Celedón fue sede de una triangular conformada por el Municipal Pérez Celedón, el equipo filial de Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Celedón FC. El último duelo se disputó este miércoles entre el Municipal Pérez Celedón y Alajuelense, en un duelo donde ambos llegaban con tres puntos, pero un mejor goleo para los generaleños. El duelo como era de esperar fue muy disputado y se resolvió con ventaja para el Municipal Pérez Celedón 2x1, con lo que se dejaron el torneo cantonal. Y no, como vimos, empezamos 1-0, después 1-1 empatamos con el esfuerzo de todo el equipo, y no, terminamos igual, duro, duro, 2-1 ganamos y pudimos sacar esto, por dicha. ¿Cómo sienten este tipo de eliminatorias? ¿Les gusta así o les gustaría que fuera solo una sola selección? No, hombre, claro, es bonito compartir con todo, región nacional, todo, cantón, todo, es bonito. Y no, primero darle gracias a Dios por la oportunidad de vivir, esa etapa de los Juegos Nacionales es mi primera vez que voy a una etapa como esta, y no, disfrutar el fútbol, que es un don que Dios nos da, unas, no sé, una felicidad increíble, sentir lo que estábamos sintiendo en este momento. El equipo pudo dar más y tuvimos que meter las que tuvimos, y no, pasar a la siguiente etapa dándole ganas, metiéndole duro, que nosotros podemos llegar más largo. Bueno, los rivales de turno, ¿cómo sintieron esta fase, en ese sentido, esta fase cantonal? No, digamos, el fútbol es como todo, hay buenos y malos momentos, pero el primer equipo un toque más suave, este sí, metió más, se vieron más las ganas de los jugadores contrarios y de nuestro equipo, por supuesto. En el cuerpo técnico tienen claro que esto es solo un pequeño paso, y esperan este año devolverle la gloria al fútbol masculino del Cantón en las justas nacionales. La verdad es que considero que simplemente hemos dado un paso, la verdad es que hoy asumimos un compromiso más grande, como es representar por completo a todo este cantón, la verdad es que es preocupante la situación que vivimos hoy en día con el fútbol a nivel de Juegos Nacionales, ahorita no manejo exactamente los años que tenemos de no asistir a una justa de Juegos Nacionales, tengo muy grabado en la mente aquella medalla de oro de Juegos Nacionales en Punta Arenas 97, si no me equivoco, bueno, por ahí no me pasa algo más en la retina de lo que he visto en el fútbol a nivel de Juegos Nacionales, pero se lo dije a mis muchachos, acá hoy inicia una responsabilidad, y esa responsabilidad es sacar avante esta eliminatoria, porque vamos a representar no al municipal de Pérez Celedón, sino vamos a representar a todo este cantón que esperamos que a partir de ahora nos apoye y nos vea como aquel equipo que va a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Para llegar a los Juegos Nacionales se debe pasar primero por una eliminatoria regional que siempre es difícil para Pérez Celedón, pues según expresan los propios generaleños existen condiciones extra fútbol que influyen para sacarlos de la eliminatoria. Dentro de nuestros planes, cuando arranca una temporada, nosotros realizamos juegos de pretemporada y ya hemos chocado con algunos equipos cantonales de la zona, inclusive un poquito más fuertes porque ellos esperaban de que este año los 98 pudieran participar en la eliminatoria, y no es así, este año es 2000 y 99. Pero bueno, la situación con la zona sur yo creo que pasa más por una situación extradeportiva que deportiva. Creo que el fair play no se aplica en la zona sur, duele decirlo, pero es la realidad. Lo vivimos con el equipo de fútbol sala en la eliminatoria pasada, y creo que no es justo, creo que no es justo porque el deporte no se hizo ni para ser enemigos, pero mucho menos para hacer cosas que no debemos hacer. La última vez que Pérez Celedón ganó una medalla de oro en Juegos Nacionales en la categoría de fútbol masculino fue sobre el cierre de la década de los 90. Desde entonces han pasado 20 años sin ganar en esta disciplina.